Daisy, abogada, mi hijo tiene una cita en junio, pero él no tiene abogado. ¿Qué puede hacer en este caso? Daisy, no me dice a dónde tiene su hijo una cita. ¿Con UCIS, en la embajada, en corte? ¿Qué puede hacer en este caso? Bueno, ahorita todas las citas en su mayoría han sido pospuestas. Esperar a que le agenden una nueva. De nuevo, yo siempre trato de ser proactiva como abogada y mis recomendaciones para ustedes también es que ustedes sean proactivos. O sea, de la manera que yo soy, creo que me ha funcionado en mi vida y mi recomendación es que también ustedes sean de la misma manera y que envíen una carta con la fecha de cita, una copia, a la dirección que tenga la cita y decir, perdón, no puedo asistir porque están cerradas las oficinas, para que usted tenga un comprobante, decir, yo avisé, yo les dije que no podía ir por esto y es una medida extra, pero así usted está tranquilo. Usted dice, bueno, yo ya les avisé y no me pueden cancelar el caso porque yo tengo acuso aquí de que les avisé de que no podía ir a la cita porque las oficinas están cerradas y también espere su nueva cita. En el noticiero de mediodía también hablé de que si están por mudarse, algunas personas por falta de recursos a lo mejor van a dejar sus apartamentos, se van a ir a vivir con familia, por favor, hagan cambio en el correo de Estados Unidos de que se han mudado, hay que llenar una tarjetita y les dicen, esta era mi dirección vieja, esta va a ser mi nueva dirección, para que reenvíen su correo a la nueva dirección, porque si UCIS le manda una nueva cita y usted falla porque se ha mudado, puede perder el caso. Entonces, ahí ya no es parte de la pandemia y es porque usted fue negligente en avisar del cambio de dirección. Y obvio, si alguien se va a quedar en ese apartamento que es familia, pues estar al tanto del buzón y que le avisen si es de confianza la persona. Si no es de confianza o a lo mejor por hacerle daño no le avisa, hay gente así, desafortunadamente, mejor haga cambio de correo. En Estados Unidos ya hay más de 82 mil infectados, son mil más que en China y dos mil más que en Italia. Y Nueva York sigue siendo el epicentro de la pesadilla. 400 personas murieron hoy.